El alcalde Alfredo Vizcarra Díaz falleció el día de hoy a las 11.25 horas de hemorragia cerebral derecha. Hacemos extensivo este hábito a los medios y agradecemos la información que por su conducto han hecho saber a la ciudadanía, a todos los interesados. Serán en su domicilio particular ahí en la cabecera municipal de San Cordia. Ahorita les informo que hay una reunión de gabinete ahí en el ayuntamiento de San Cordia para ver preparativos para despedirlo como se merece. Por ley, el secretario del ayuntamiento, el licenciado biólogo pesquero Alberto Zatarain Chávez.